Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto del Arco y como siempre es un placer presentarle este su programa Extranormal, por supuesto, a través de la Señal de Azteca América. Esta noche nos acompaña en el estudio mi compañera Priscila Trejo. Muy buenas noches, Priscila. Muy buenas noches, Alberto. Y como siempre, un gusto estar aquí en Extranormal. Igualmente, Priscila. De este lado se encuentra Octavio Lizondo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Beto. Con un gusto y como siempre estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la gente que sigue Extranormal por la Señal de Azteca América. Muy buenas noches, Octavio. Buenas noches a usted en casa que nos hace el favor de acompañarnos en cada programa. Y para el inicio de esta emisión, ¿qué le parece si nos vamos directamente con la investigación realizada por Alejandra Carvajal en torno a las famosas pinturas de los niños llorones? Pues se cree que los mismos guardan una maldición. Esta es una de una serie de fotografías tomadas durante un ejercicio para medir la energía de este cuadro. La imagen es interesante. Sin duda digna de analizar. Y más después de que conozca la historia completa. El pintor de estas obras fue italiano y se llamó Bruno Amadio. Este artista, además, tuvo la fuerte experiencia de estar como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Y es de ahí donde llega su inspiración y éxito pintando niños llorones. Sabemos que él en la guerra debe haber visto mucha miseria y mucha tristeza y posiblemente ese tema, siendo sentimental, siendo algo que nos toca el corazón, posiblemente ahí empieza a vender. Bruno solo pintó 27 cuadros. La demanda era grande y sus obras se vendieron en todas partes del mundo. Definitivamente, los retratos de estos niños, exageradamente tristes, se convirtieron en los compañeros de cientos de casas. La popularidad fue tal que se destapó una fuerte historia alrededor de ellos. Después de varias investigaciones, se dijo que este pintor tuvo un supuesto pacto con el diablo y a raíz de esto llegaría el éxito. En el periódico inglés The Sun se realizaron varias publicaciones en donde se mencionaba que personas que tenían el cuadro del niño llorón pasaban por desgracias constantes. La mayoría de ellas tenían que ver con fuego. Dice que traen mala suerte a razón del cuento que el orfanato de donde procedía uno de los niños que posaba para Amadeo, pereció en un fuego de este orfanato. Dice que se han quemado varias casas donde existía un cuadro de esos, pero dicen que el cuadro se salvó. Esa mente colectiva, que empezamos a decir algo, se va haciendo como una bola de nieve gigante, 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 hasta que generamos tal fuerza en ella que llegamos a crearla de alguna manera. Para mí el fuego, una es sí destrucción inicialmente, pero como también la oportunidad de iniciar algo de ceros. Otro punto a analizar con respecto a este misterio es que el pintor, cuando comenzó a pintar estos cuadros de los niños llorones, se cambió el nombre y firmaba como Giovanni Bragolin. Un experto en el estudio de los nombres, su vibración y efecto hizo un análisis a fondo de este cambio. Precisamente lo contrario de lo que se le machaca a él, de que tuvo pactos satánicos. Entonces yo no sé realmente si los tuvo o no los tuvo, pero sí te digo que esta vibración de él, de 50, que activó cuando se fue a vivir a España, en ese momento él activa que es recibir como una especie de cosecha, de cosecha por sus buenas acciones que pudo haber tenido en alguna otra de sus vidas. Cuando él cambia al nombre de Giovanni Bragolin, cuando él cambia a ese pseudónimo, lo que hace es acelerar el proceso de éxito, porque en ese momento ese nombre se convierte en 73 y en el 73 vibración hay la experiencia, la posibilidad de un éxito sensacional. Centrándonos en el tema de la energía, sea la del pintor o la de la persona retratada, ¿esta podrá permanecer en un objeto por años? Las esencias se plasman a través de fotografías, las esencias se plasman a través de una pintura porque eres tú al que están pintando, se cree implícita tu energía. Creo yo, es increíble, pero que es más fácil que se plasme la energía negativa en un objeto que la energía positiva. Los niños retratados en esta obra, todo indica, eran las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, niños abandonados, con hambre. En el caso, en este caso, que es un artista que está plasmando su obra, esa misma energía, esa misma sensibilidad que tuvo en la oscuridad, la va a plasmar en todos sus cuadros. Lo único que va a propiciar es que a lo mejor en ese espacio donde tú lo tengas, se convierta en una línea geopática, energéticamente, donde la energía no va a estar bien, o si la gente llega, se sienta un ratito, si lo tienes en tu sala, se va a sentir mal, se puede marear, puede sentir esa tristeza. Octavio Lizondo, frente a nuestros ojos, midió la energía de este cuadro, que forma parte de esta colección misteriosa. Primero medimos la luz de las veladoras, y te recuerdo que si gira en el sentido de las manecillas del reloj, es porque la energía es positiva. Si gira en el sentido contrario, es porque la energía es negativa. Ahí nos está marcando positivo todo lo que es esta luz y estas veladoras. Ahora vamos a pasar a medir el cuadro. En este caso, que es un artista que está plasmando su obra, esa misma energía, esa misma sensibilidad que tuvo en la oscuridad, la va a plasmar en todos sus cuadros. Totalmente del lado izquierdo, o sea, del lado contrario de las manecillas. Exactamente, totalmente girando hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso nos indica una energía muy negativa en el cuadro. Y si me pongo en el centro, entre el cuadro y la luz, está neutral. Y si me acerco de nuevo a las velas, ¿te fijaste cómo le tardó? Ahí está. Pues positivo. Es una energía bastante negativa, es una energía llena de dolor, ansiedad. Bueno, ¿a quién le gusta ver a un niño llorar, no? Y con sufrimiento. Para mí tiene una energía bastante negativa. Y no nada más es la pintura como tal, sino el lugar donde ha estado expuesto, que puede ser una casa, puede ser, no sé, algún lugar donde haya energía bastante negativa. Durante este ejercicio de radiestesia, se tomaron varias fotografías y estos fueron los resultados. ¿Una verdadera y encaminada maldición o una simple y enigmática leyenda? Dejo que por la vida me vayan tatuando creencias y creencias y llegan a modificar mi vida de una manera radical. ¿No? Habrá quienes dejen hasta de hacer su propia vida por una creencia, ¿no? Por una superstición. Extranormal, Alejandra Carvajal. Se dice que el artista que pintó estos cuadros tuvo algún pacto con el diablo. Por tal motivo se cree que esas pinturas traen consigo maldiciones. ¿Por qué podría pasar esto, Octavio? Fíjate que sí se dice, es una historia no corroborada de que esta persona tuvo pactos con el diablo, que estuvo en contacto con seres de una oscuridad terrible. Y bueno, déjame decirte algo, es muy importante mencionarle a la gente que cuando ponemos a un niño, un niño llorando, un niño con miedo, el niño es lo más querido por Dios y su luz es importantísima conservarla. Toda esa energía de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de angustia, de terror, de lo que gustes y mandes, lógicamente nos va a contagiar a nosotros. Recuerda que creer es crear. No sabemos si hubo un pacto con el diablo, lo que te puedo decir es que poner en tu casa un niño llorando es una mala energía porque un niño estamos acostumbrados a verlo sonriendo y disfruta la vida completamente diferente a como la disfrutamos los adultos. Muy bien, Octavio. Si es alguien que esté dentro del tren todavía, que no haya podido salir, si no es así, sí podemos ver la imagen de una persona bajita. Y esa persona... Gracias.